Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es Yuzbel Carolina de Código Libre. Señor presidente, el sábado ya el gobernador de Michoacán informó que ya se habían reunidado las inspecciones de aguacate y de mango de la región hacia Estados Unidos. Sin embargo, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que aún es necesario garantizar la seguridad de las inspecciones. Hoy lunes creo que tienen una reunión. ¿Cuáles son los temas a adelantar y qué seguridad se va a dar para esto y qué se van a tratar hoy en esta reunión, señor presidente? Bueno, se ha avanzado bastante. Yo creo que el día de hoy va a quedar resuelto. Ya se está normalizando la situación de la exportación de aguacate, de mango. y hoy que va a estar el embajador de Estados Unidos en Michoacán, creo que ya va a quedar resuelto. ¿Y se tratarían también temas de seguridad de la región o hay otros temas también? Sí, fue un incidente lo que pasó, había una protesta de policías que parece que hicieron pasar los inspectores, no los dejaron pasar, se hicieron de palabras. Y a partir de ahí decidió el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, detener lo de las exportaciones de aguacate. Y a partir de ahí decidió el gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. que no se trata. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia, para qué tanto hacerse sentir? Si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación. Bueno, afortunadamente ya se está atendiendo porque son muchos temas y pues no todos son del conocimiento del presidente Biden. Ahí toman decisiones el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, las agencias, desde luego el Congreso, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comercio, la Secretaría, como en este caso, de Agricultura. Son sus formas de gobierno que debemos de respetar, aun cuando pensamos que cuando se decide sobre una postura de este tipo debería de consultarse. No se puede hacer, porque si ya se va a resolver, pero dejan pues un mal precedente. Si somos socios en lo comercial, llevamos buenas relaciones. Gracias. Afortunadamente ya se va a resolver. Por eso le agradecemos al embajador Ken Salazar que ya está o va a ir allá a Michoacán. Gracias. Gracias. Gracias.